Con papá con las cámaras, con papá Ericka en el audio, es que dice la luna, échale con patón Una noche de mi vida, te encontré por mi camino, y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, que quiso vernos juntos, fue la casualidad Lo que sí quiero decirte, es que te quiero con el alma, y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras, culparía yo al destino, pa' tu ver la fatalidad Una noche de mi vida, te encontré por mi camino, y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, que quiso vernos juntos, fue la casualidad Lo que sí quiero decirte, es que te quiero con el alma, y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras, culparía yo al destino, pa' tu ver la fatalidad Ay, quedó la duda pa' todos ustedes, ay no más